Y al menos 24 periodistas del Salvador denunciaron la posibilidad de que sean espiados por atacantes financiados por el Estado. Esto tras recibir correos electrónicos de alerta enviados por el gigante tecnológico de Apple. El presidente del gremio de periodistas dijo que en el pasado se han registrado intentos de hackeo, pero que nunca se había visto algo de esta naturaleza. Las empresas por sí mismas no hacen un espionaje, lo hacen solamente si los gobiernos las contratan para hacerlo. Por su parte, algunos funcionarios salvadoreños subestimaron en redes sociales las denuncias de los periodistas y también del gremio, calificándolas de ridículas y acusándolos de solo querer llamar la atención. Atención o no, se debería de investigar. Gracias por ver el video.